El mandatario estadounidense Donald Trump firmó este miércoles el decreto que habilita la construcción de un muro entre Estados Unidos y México como parte de su dura política contra la migración ilegal. Se trata del primer paso de la actual administración para cumplir las promesas de campaña centradas en un fuerte discurso que calificaba la inmigración ilegal como un problema fuera de control y una amenaza a la seguridad nacional. En conferencia de prensa, Trump aseguró que la construcción del muro comenzará lo más pronto posible, al igual que las negociaciones para su financiamiento. Además, aclaró que en un principio los fondos utilizados para la construcción de la obra serán obtenidos del presupuesto estatal pagado por los impuestos de los ciudadanos estadounidenses, pero que luego existirá un reembolso del 100% por parte de México. De igual forma, el mandatario aprobó la desaparición de la ciudad de Santuario y la creación de centros de detención para los inmigrantes ilegales. Notimex